Ahora sí, viajamos. Ahora viajemos, por favor. Viajamos, está ahí. Marce Navarro. ¿Cómo le pasa, chicas? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Mirá, aparecés vos y ni un grafo. ¿A dónde nos llevas? Uy, ahí me rompen el misterio. Ahí está donde nos llevas. Mirá, Darío, decile, nuestro sonista Darío tiene preparada música de esto, así que subidme la música, porque es todo para bailar, para mover las caderas, chicos. Ay, me siento serazade. A ver, vamos a tener bailecito, Marisol. No, no dice la productora. No, yo era Sade, me falta el honor. Yo puedo decir el honor, ¿no? ¿Por qué me tiraron? Fui rubiecito, fui rubiecito. Estoy igualito, Juli. ¿Cómo es honor? Bueno, no sé. Marce, dale, mientras escuchamos esta música turca, baila Marisol Venegas, como ya la sabe. Hablanos un poquito de esta historia. Sí, esta historia es de una mendocina que tiene 24 años, que está en Turquía desde hace algunos meses. Y, bueno, con ella allá es de noche. Entonces, era una complicación. Así que hemos hecho, por un lado, un video de ella. En algún momento de la nota lo vamos a pedir recorriendo los mercados, que ustedes saben que los mercados tienen absolutamente de todo y es una de las cosas más características de Turquía. Así que, si les parece, nos vamos con Rocío a Estambul, esta ciudad preciosa que está ahí entre Asia y Europa. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes para ustedes. Hola, Rocío. No puedo creer los kilómetros que hemos hecho hoy. Rocío, ¿nos escuchás bien? Si nos escuchás bien, si querés arrancar, contar, ¿qué hora es allá? ¿Dónde estás ubicada? ¿Qué tiene de característico esa ciudad? Bueno, sí, los escucho perfecto. Solo me veo en la pantalla que va con delay. Bueno, acá son las 9 y media de la noche. Tengo 6 horas de diferencia, así que se complicaba para mostrarles los mercados de día. Pero bueno, vamos a ver un poquito de Estambul de noche, que también hay mercados de noche, son mercaditos casejeros también, así que algo vamos a poder mostrar. Perfecto. ¿Das vuelta a la cámara? Porque ya queremos ver todo. Estamos tan lejos. No sé, ¿cuántos kilómetros? ¿Cuántas horas hay de viaje? Cuando te fuiste, ¿cuánto tardaste en llegar? Yo me fui a España, pero un amigo hizo un directo desde Buenos Aires, que igual no es directo, hay escalas, y fueron 18 horas. 18 horas. Bien, a ver, contanos dónde estás ahora. Bueno, ahora estoy en la Plaza Taxín. Antiguamente era una plaza donde se reunían los comerciantes, y actualmente acá es donde inicia en la principal peatonal de Estambul. Hay muchos centros y muchas peatonales, pero esta es la principal. Bueno, acá pueden ver un mercadito. Acá venden flores, venden binchitas. A ver, acercate. Mira, ¿por qué no te acercás a cada uno de esos lugares y nos va mostrando qué es lo más característico que vende, qué precio tienen? Bueno, miren, estas binchitas es súper barato, y el precio la verdad que varía según la cara del turista. Y ahora, miren, está sonando el llamado a la oración, porque acá atrás hay una mezquita. Hay una mezquita pechaca, hay una luz y me da el reflejo, pero ahí está. Esta está en reparación. No puedo entrar, además, las visitas de turistas de noche no están muy bien vistas. Quise entrar a una mezquita de noche, pero bueno, no se iba a poder. Pero esta, no sé si se puede ver bien, es una mezquita que está acá en pleno centro, gigante, pero está en restauración ahora. Rocío... Y bueno, en el fondo suena el llamado a la oración. Eso te iba a preguntar. Suena el llamado, que suena a varias horas del día, y todos van a orar. ¿Qué está diciendo ese llamado, por un lado, y qué pasa con vos, que no profesás esa religión? Vos podés seguir haciendo tu vida normal, nadie te mira raro, digamos, nadie te mira distinto. No, de hecho, miren, o sea, la gente, no es que la gente corre a rezar, sino, bueno, hay de... la verdad que el estado es laico y si algo se caracteriza acá en Estambul es la diversidad de gente de distintos países que hay, entonces, suele la gente muy religiosa va a rezar. Lo que dice el llamado a la canción, bueno, se hace siempre en el idioma oficial, o sea, es árabe, y no importa en qué país estén, siempre se canta en su idioma original, y lo que dice es que vengan a... o sea, vengan a mí, vengan a rezar, los vengan a rezar. Y luego, cuando la canción termina, bueno, todo el tiempo es solo, la gente entra a la mezquita, antes de entrar a la mezquita se tienen que lavar, tienen un proceso de lavado de lavarse cabeza, cuello, cara, pies, entran a la mezquita a descansos, y bueno, tienen un proceso de respiración, en diversos casos, y bueno, se hace cinco veces al día, pero hay otros países que lo hacen seis veces al día. ¿Y nos podés contar también si... de la vestimenta, bueno, de todo lo que tiene que ver con lo cultural? Bueno, miren, ahí me voy a acercar, de atrás, hay una señora delante mío, que no sé si alcanza a ver, esa va cubierta completamente, pero como pueden ver, no está usando tendones. rocío, ahí se te corta el audio, se te corta el audio un poco, rocío, no sé si es lo que te moviste, puede ser, ahora he hecho mejor, bien, decías que iba completamente cubierta, pero no llevaba, atuendo totalmente negro. Ah, ok. Los más ortodoxos, ¿visten todos de negro? ¿Todo de negro o qué? Sí, por ejemplo, a ver, voy a intentar acercar, allá va una señora, que va toda de negro. A ver, si la pueden ver. Sí, 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 ahí se ve claramente. Aparte muchísimo movimiento, Ro, en un ratito Marce, cuando quieras podemos ver cómo es también Estambul de día o de tarde, pero me sorprende ver tanta gente en esa peatonal y me encanta, por otro lado. Sí, impresionante. Bueno, si quieren, a ver, no, en esta peatonal, en un fin de semana la recorren 3 millones de personas, en un fin de semana normal, así que quiero decirles que hoy está vacía. Ah, ¿y por qué está vacía? Sí. No, no, por el mismo tema del virus que se ha visto reducida la cantidad de turistas. Bien. Marce, bueno, sí, si les parece, si quieren compartimos, porque bueno, otra cosa de las características de Turquía es el tema de los mercados, todos los visitantes, toda la gente que va a Turquía, lo que hace es ir a los mercados que venden de todo, lo que hizo Rocío es ir a uno de estos, a dos de estos, y bueno, en este video nos va a mostrar qué pasa de día en Estambul. En Turquía, para entrar a la mayoría de los lugares de gran confluencia, tenemos controles policiales y detector de metales, como pueden ver ahí, y además ahora están chequeando el uso de máscaras y de temperatura. Este está compuesto por 4.000 negocios, es súper gigante, son 58 acá, necesitás más de un día para recorrerlo entero, y bueno, en un día normal circulan entre 300.000 y 400.000 personas, es una locura, no se puede ni caminar. Bueno, este es uno de los locales más típicos, venden estas lamparitas de color, esas son súper pintorescas, bueno, acá vemos chiquitas, pero hay gigantes también, y les quiero mostrar las típicas tacitas donde toman el té, y esas que se ven acá son para el café turco. Otros locales típicos que podemos encontrar son estos, así que venden alfombras, tapetes, lo que me encanta también es, la gente es súper amable, si venís con amigos o hasta de hecho sola, intentan hablarte en tu idioma, son muy buenos vendedores, siempre, yo digo que los turcos son personas súper amables, y esta es otra de las razones por las cuales el bazar recibe muchísimas visitas cada día, es bueno, en realidad todo Estambul, se consiguen muy muy buenas imitaciones de lo que son carteras, bolsos, camisetas, bueno, todo tipo de ropa, se consiguen excelentes imitaciones, por lo tanto, la gente se huele loca comprando. Bueno, ahora ya salí del gran bazar, estoy en las callecitas de afuera, siguen habiendo un montón de negocios, y no sé si logran escuchar, pero eso de fondo se llama asán, es el llamado a la oración de los musulmanes. Podemos ver, hay frutos secos, un montón, y delicias turcas, y bueno, el señor acá me va a convidar, es típico, no, no podes estar en segunda que ahora te tengo bien. Almond, muy delicioso. Almond. Muy rico. Sí, muy rico. Te sé culer. Bueno, vemos acá, tenemos todas especias en el bazar. Y ahora ya estoy en el cuerno de oro. Para los que no saben, Estambul se encuentra dividida una parte en el continente europeo, una parte en el continente asiático, y la parte de Europa está dividida por el cuerno de oro. Estoy en el puente, uno de los puentes que lo atraviesa. Si pueden ver, este es un extremo de la parte europea, acá tenemos un puerto donde puedes tomar ferries con la misma tarjeta de transporte público para ir a la parte asiática, que es la que tengo enfrente, y también se puede ir hacia el otro extremo de la parte europea allá al fondo. Y bueno, justo me tapa un andamio, pero ahí tenemos dividida al medio exactamente la torre de Gálata. Bueno, impecable el video que veíamos, reiteramos lo que decíamos al principio, la idea era que pudiéramos ver Estambul de día para poder apreciarlo con todo su esplendor. Pero igual vemos gente, vemos movimiento. Te pregunto, ¿es muy distinta la parte asiática de la parte europea, Rocío? No, no es muy distinta. Lo que es Estambul, no, por ahí tiene, hay ciertas partes que venden, o sea, es más caro, se ve mejor, digamos, gente más adinerada. y después para notar como una diferencia cultural grande, tenés que irte bastante, o sea, cambiar de provincia más que nada. y yo te quería preguntar sobre algo, a ver. Bueno, esto es una heladería, son heladerías típicas en que lo que hacen es jugar, juegan con el helado, es como un tipo de helado muy denso, que ellos lo que hacen, es como un truco, te intentan dar el helado, ahora no hay turistas, entonces es medio complicado de ver, pero te intentan dar un helado y te lo sacan, y te lo dan y te lo sacan, porque es como un pegote el helado. ¡Ah! Me muero, me muero. Lo mío cortito, Rocío, quiero una lamparita, un tapete y una exquisitez turca y con eso me conformo, Marcel, cierre tuyo. ¡Ay, Rocío! Bueno, nos tenemos que despedir, así que bueno, muchísimas gracias por este contacto, nos ha encantado, gracias por el tour que nos hiciste, la verdad que una genia, Rocío, ya te tomamos como corresponsal ahí en el campo. Si querés mandar un abrazo gigante a toda tu familia que está acá en Mendoza. Sí, bueno, un abrazo, bueno, un beso a todas mis amigas, a mi familia y a todos, que los extraño un montón y algún día volveré. No me quedó clara esa parte, ¿por qué estás en Turquía? Vine a hacer un intercambio, miren, acá de paso me despido mostrándole cosas típicas, vine a hacer un intercambio y bueno, cerró Argentina, así que sigo de intercambio. Qué lindo, bueno, no te fue tan mal. Gracias, Rocío, te mandamos un beso grande. De nada, saludos. Chau, chau. Marce, yo veo... Les digo que les queda, les queda, recido dos materias para recibirse de Ingeniería Industrial. Le dijo, me voy seis meses a hacer un intercambio, en febrero la agarró la pandemia y allá está, no sé si vuelve o no. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Tremendo. Te iba a decir Marce cómo los haces trabajar, mira, video de día, de noche, impresionante lo tuyo. Trabajó un montón, Rocío, así que nada, divina, divina, le mandamos un beso muy grande a ella porque la verdad que le puso mucha onda. Besos Marce. me voy. Gracias, hasta mañana. Chau Marce, cuídate. Chau, chau.